Noticias de última hora preste mucha atención. El sueldo de Verónica Abad como embajadora en Israel es de 17.900 dólares, así que, tampoco es una hermanita de la caridad, dice el viceministro Esteban Torres. La vicepresidencia de la República es la que paga el sueldo de la segunda mandataria, según informaron fuentes de la Cancillería. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, percibe un salario mensual de unos 17.900 dólares, más otros estipendios relacionados con su rol como embajadora de Ecuador en Israel, afirmó el pasado martes, 13 de agosto, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Torres dijo, en una entrevista en el espacio a primera hora, que en su momento el gobierno tomará una decisión respecto a quien reemplazará al presidente Daniel Novoa en el cargo cuando pida licencia para hacer campaña electoral en enero del próximo año. Constitucionalmente, Abad es quien debería asumirlo, pero Novoa no quiere que sea así, ya que ambos están distanciados desde la campaña de la segunda vuelta de los comicios anticipados de 2023. Desde el régimen se están buscando los caminos legales para impedirlo. En tanto que Abad ha interpuesto una denuncia contra Novoa y tres altos funcionarios de su gobierno por supuesta violencia política, entre ellos el viceministro Torres. En la entrevista, Torres dijo que a Abad se la está victimizando. ¿Sabe cuánto gana? 17.800 al mes. Entonces tampoco es que es una hermanita de la caridad, ironizó. Fuentes del gobierno informaron a El Universo que Abad registra los siguientes ingresos. 17.950.71 como remuneración mensual, más costo de vida y décimos. 11.000 en residencia. 1.761.76 que corresponden a la pensión mensual de la escuela de sus dos hijos, aunque esto no lo está recibiendo porque están estudiando a distancia. 34.089.50 como gastos de traslados, por una sola vez, cuando viajó en diciembre de 2023 para asumir el encargo del presidente. Al consultar respecto a cómo se calcularon estos montos, la Cancillería indicó que la Vicepresidencia de la República es la que realiza los pagos. Se conoció que dicha institución todavía no le reintegra al Ministerio de Relaciones Exteriores el monto pagado para el traslado de la segunda mandataria. En el apartado de transparencia en la página web de la Vicepresidencia de la República constaba, hasta marzo pasado, que Abad recibe un sueldo mensual de 4.869. La funcionaria, su familia y sus colaboradores fueron movilizados temporalmente a la Embajada de Ecuador en Turquía debido al recrudecimiento del conflicto armado en Israel. En más noticias. Y les contamos que los vocales del Consejo Nacional Electoral deberán ser reemplazados hasta noviembre, esto a través del concurso de renovación parcial o por la titularización de sus suplentes, según indicó uno de los consejeros de participación ciudadana. Esta alternativa deberá ser analizada. Un nuevo Consejo Nacional Electoral será el que llevará adelante las elecciones generales de 2025, pues aunque no concluya el proceso de renovación parcial que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana hasta noviembre, periodo en el que terminan los seis años por los que fueron designadas estas autoridades, se abren otras posibilidades. De acuerdo al consejero Juan Esteban Guardera, serían los vocales suplentes los que deberían titularizarse. Es un tema ineludible, si es que transcurre el plazo y no hay un concurso aquí listo, no pasa nada. Diana Tamay y compañía igual va a tener que salir porque sí hay autoridades ya posicionadas que todavía su plazo legal todavía no ha fungido. Esta alternativa deberá ser analizada ampliamente por el Departamento de Asesoría Jurídica del Consejo, pero aún no se ha planteado oficialmente. Para poder verificar especialmente ir de la mano de la normativa, de la mano de los procedimientos adecuados para siempre tomar la decisión. Para la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, esta no es una opción viable, pues se deben simplemente continuar con los concursos de renovación parcial y total por separado. No se trata simplemente de lanzar estas teorías al aire, porque si vamos a eso, entonces el próximo suplente que vamos a designar, porque hoy va a ingresar esa moción para designar al tercer suplente, cumpliría funciones en seis años. Entonces hay cosas que tenemos que analizar. Mientras tanto, el proceso de renovación parcial avanza con 165 candidatos. En los próximos días se deberá notificar a las universidades para que un grupo de catedráticos realice el banco de preguntas. Se estima que el concurso concluirá hasta finales de este año. Catiusca Molina sería la candidata a la vicepresidencia por Pachacútic, según se definió este miércoles en sus elecciones primarias. Sin embargo, el movimiento podría concretar una alianza con Revolución Ciudadana, Centro Democrático y el Partido Socialista. Leonidas Issa y la manavita Catiusca Molina sería la fórmula presidencial del movimiento Pachacútic para las elecciones generales de 2025. Así se definió este miércoles durante sus primarias realizadas en su sede en la capital. Todos somos pueblo y buscamos una sola alternativa, sacar este país adelante de la injusticia de todo un pueblo que busca sanar esta inseguridad. Es compromiso y es deuda de nosotros como ciudadanos sacar este país adelante. Mientras que la lista de asambleístas nacionales estaría liderada por Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura. Sin embargo, Issa adelantó que esta decisión podría cambiar, pues aún buscan alianzas con otros movimientos de izquierda. Las condiciones en este momento con los movimientos y partidos políticos de izquierda, los que estén dispuestos a sacar adelante el país, sin condicionamientos, vamos a ver hasta dónde avanza. En este momento lo que estoy diciendo es que ha habido un avance en el tema del programa de gobierno, el proyecto de país que deben ser sostenidas. Hasta ahora, según confirmó el movimiento, las conversaciones se han mantenido con Revolución Ciudadana, Centro Democrático y el Partido Socialista Ecuatoriano, aunque las candidaturas por ahora no se han mencionado. La idea es, primera etapa, construir esta propuesta, este programa de gobierno con acuerdos mínimos. Segunda etapa, que de todos estos cuatro movimientos de izquierda se pueda sacar un binomio presidencial. Existe esa buena voluntad de los partidos y movimientos políticos, porque es el momento de unirnos toda la izquierda. Está previsto que este viernes 16 de agosto se conozcan los resultados de estos diálogos y de ser el caso se registra una alianza que según el cronograma será del 17 al 30 de este mes. El gobierno ha contratado solo el 30% de los más de mil megavatios que se necesitan para enfrentar el estiaje. Las convocatorias que se han realizado en su mayoría se han dado por emergencia. Son 341 megavatios los que se han contratado para enfrentar el estiaje. Esto pese que desde el mismo cenace se ha advertido que se necesitan 1080 megavatios en firme de generación eléctrica. El alquiler del barco de generación en Brevey es uno de estos. De aquí se recibirán 100 megavatios. En cuanto a generación en tierra se tiene la compra de motores eléctricos en Quevedo. Aquí son 50 megavatios la compra de motores eléctricos en Esmeraldas, 91 megavatios más, la compra de motores eléctricos en El Salitral, que representan otros 100 megavatios. En total son cuatro adjudicaciones por un valor de 352 millones de dólares. Licitaciones que no están subidas al portal de contratación pública, pero sí en la página de Select. Esto por venir de fondos de multilaterales, quienes también toman participación dentro de estos contratos. El único proceso que se ha declarado desierto hasta el momento es la compra de motores en tierra en Santa Elena, que sumaban 28 megavatios. Esto conforme a la resolución de contratos de emergencia a inicios de año emitía el gobierno, donde también se establecía que la delegación para estos contratos recaía sobre las unidades de negocios de Select-EP Electro Guayas y Select-EP Termo Pichincha. Debido al déficit de más de 68% de energía, Ecuador deberá mantener la compra de electricidad a Colombia, por la cual pagamos 33 centavos en garantías de un suministro estable. A esta medida hay que comentarle la posibilidad de la realización de un plan de reducción de energía a nivel país. En un mega operativo en el Cantón Durán se detuvo a 24 personas, la mayoría funcionarios públicos del municipio de Durán, Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito del Cantón. Los aprendidos eran liderados por alias Negro Tulio desde la cárcel La Roca. Dentro de esta casa ubicada en el Cantón Durán fue detenido Peter Plaza, miembro activo del Cuerpo de Bomberos, señalado por los agentes policiales como el brazo operativo de Julio Alberto Martínez Alcibar, alias Negro Tulio, líder de la estructura narco-criminal Chone Killers. Quien fue capturado en Panamá, extraditado a Ecuador, luego preso en la cárcel La Roca. ¿Desde dónde fue sacado este miércoles para ser presentado? Como quien dirigía la organización delictiva integrada por funcionarios públicos del municipio del Cantón Durán, del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito. El megaoperativo de la Fuerza Pública arrancó a las 3 de la mañana de este miércoles. Empezaron allanando las oficinas del municipio de Durán, donde se realizó el levantamiento de documentos, en los que constan como parte de la nómina de empleados familiares de los integrantes de la banda delictiva Chone Killers. En donde esta familiaridad ya data de varios periodos anteriores, las relaciones o vinculaciones que tienen con los principales líderes de esta organización, que en este momento han sido puestos a orden de la autoridad competente. De manera simultánea se allanó las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Ahí permanecían 18 miembros de la casaca roja. A todos se les retiró los celulares, mientras que un can antidrogas olfateaba los tanqueros y camionetas, donde se presumía había droga. Bueno, la investigación nos ha permitido determinar de que los vehículos de estas instituciones públicas, especialmente del Cuerpo de Bomberos, estaban siendo utilizadas para el tema del traslado de drogas. Incluso meses atrás se detectó que de una camioneta de esta dependencia, escaparon los sicarios que intentaron asesinar a dos policías de este distrito, donde a la fecha se reportan 285 muertes violentas. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, expresó que en su administración brindará a la policía y fiscalía todas las facilidades que estén a su alcance para las investigaciones que se lleven a cabo. En total, 24 personas fueron detenidas, la mayoría funcionarios públicos implicados en múltiples delitos, desde tráfico de droga, lavado de activos, hasta sicariato, extorsión y robo de vehículos. Además de Durán, también se cumplieron intervenciones en Daule, San Borondón y Pascuales. Una ola de acciones de protección busca frenar el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia envuelto en escándalos por supuestos de errores en puntajes y en la contratación de una empresa fantasma que elaboró las pruebas de confianza. Ni la dueña de la empresa ni su gerente registran pago de impuestos. Las dudas sobre el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia provocan malestar entre los propios postulantes que buscan ponerle freno al concurso o regresarlo a una fase anterior que les genere confianza. Luego de conocerse que el Consejo de la Judicatura contrató a una empresa fantasma para la elaboración de las pruebas de confianza, las dudas se vuelven gritos. El concurso debe parar, dice Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, una opción podría ser retrotraer el concurso hacia el inicio a fin de garantizar que las distintas fases realmente puedan cumplir con los principios constitucionales para la elección de jueces de una alta corte y también para que haya una suficiente veeduría y control por parte de la ciudadanía que permita verificar que estos procesos se llevan a cabo de modo transparente. Revisado el informe de las pruebas de confianza, resulta que del personal asignado por la empresa Métricas Web no son personas que cuenten con un título universitario, menos aún de psicólogos o algo que se le parezca. Ni la dueña de la firma contratada por el Consejo de la Judicatura ni su gerente que se sabe es del yerno han generado el pago de impuesto a la renta o actividad económica que se evidencie en rentas internas. Es más, el gerente Pedro Urquizo Salamea, quien desde hoy restringió el acceso a sus redes, administra también la empresa Cogrual de venta de comidas. Pero son quienes evaluaron a los postulantes a jueces de la más alta corte de justicia del país. Eso no puede generar más que preocupación a la ciudadanía y la certeza de que el concurso es manipulable. ¿Por qué? Porque la empresa que hace pruebas tan rigurosas como las de confianza no existe. Pero el pasado mes de mayo, la presidencia de la Judicatura de Álvaro Román ignoró la propuesta de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos que pretendió apoyar en este proceso. La firma israelita Logical Commander, también con expertise en pruebas de confianza y detección de riesgos, se ofreció a generar un piloto y demostrar sus herramientas en el contexto de este concurso. La presidencia de Álvaro Román también lo ignoró, terminando por contratar a Métricas Web, que como evidenciamos, apenas existe en los registros. No obstante, desde el Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño cree que el problema no solo está en el escándalo de las pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque hay discordancias entre ciertos postulantes a los cuales, por ejemplo, se les permite ingresar documentos posteriormente cuando el reglamento decía otra cosa y a otros no. En realidad, ya hay tantas sombras de dudas sobre este concurso como tal, que será muy difícil que este concurso arroje un grupo de jueces que esté absolutamente desprovisto de sospechas. Un pronunciamiento similar al de la Comisión Anticorrupción que desde ya rechaza que se siga adelante con un concurso lleno de vicios, un proceso que busca a los mejores jueces para la Corte Nacional de Justicia y que en una de sus fases encargaron tal responsabilidad a expertos en nada. Los ministros cumplieron la disposición de no acudir a los llamados de la Asamblea. Este miércoles estaban previstas intervenciones en el Pleno de los funcionarios de Gobierno, Defensa y Turismo, pero no llegaron. Uno de los cinco ministros que fueron convocados a la Asamblea Nacional acudió. Esto causó el rechazo y la molestia entre las diferentes bancadas legislativas, pues aseguran que se cumplió la disposición que dio el presidente de la República de que ellos ya no acudirán a esta legislatura. Sin embargo, por ejemplo, desde las presidencias de las diferentes comisiones a los que estaban convocados, por ejemplo, Justicia, gobiernos autónomos y también Salud, aseguran que insistirán en esta convocatoria y advierten nuevamente que de no ser concedida estas comparecencias en las diferentes comisiones podrían derivar en juicios políticos. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. El presidente Daniel Novoa lo ordenó y este miércoles se cumplió. Ninguno de los cinco ministros de Estado que estaban convocados al Pleno de la Asamblea y las diferentes comisiones asistió. Por ejemplo, los ministros del Interior, Defensa y Turismo debían presentarse ante el Pleno de la Legislatura, pero enviaron excusas y argumentaron estar en territorio. Formar que el ministro de Turismo, señor Nilsson Sempit, no se encuentra presente en el Salón Plenario. La primera comisión fallida fue la de Justicia, donde debía comparecer la secretaria jurídica de la Presidencia, pero no llegó. Uno podría presumir de que la ausencia de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, el día de hoy a la comisión, se da en el marco de las declaraciones desacertadas del viceministro del gobierno. Ayer tenemos un discurso diferente del viceministro, no sé qué le está pasando, parece que se está olvidando, y aún quiere ser el asambleísta. Él cuando sea asambleísta entonces no va a asumir su rol fiscalizador. Lo propio ocurrió en Salud y en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. El viceministro Esteban Torres fue quien dio a conocer la decisión del gobierno de no enviar a sus ministros al Legislativo. Sin embargo, en agosto de 2021, cuando era asambleísta, esto decía en sus redes sociales al respecto. Los ministros de Estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Las veces que sean. La Asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie. En lo digital queda grabado todo, a menos que se lo borre formalmente, ¿verdad? Y él dice en ese momento que es un total irrespeto que no vengan los ministros y funcionarios a la Asamblea a respondernos. Una decisión autoritaria, dictatorial de quien cree tener poder sobre la función legislativa. La jefa de la bancada de gobierno ADN, Valentina Centeno, no quiso pronunciarse al respecto. Lo que sí, las comisiones y el Pleno los volverán a convocar.